Tu objetivo es identificar a tu blanco y asesinarlo. Primera sangre. Te han dejado aturdido. Ahora vas en primer lugar. Te han dejado aturdido. No. 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 Te han dejado atordido. Ahora va su primer muerte. Masacre. No, 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 no. Contrato perdido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Variedad completada. 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 Variedad completada.